Saludos, te habla tu representante del Distrito 25, Ponce, Juana Díaz y Jayuya, Domingo Torres y Alcía, para invitarte a participar este próximo 25 de julio de la conmemoración de los 70 años de nuestra Constitución. Ven junto a tu familia y acompáñanos a celebrar nuestra Carta Magna en el lado sur del Capitolio desde las 3 de la tarde. ¡Te esperamos!